¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al blog pospartido en esta ocasión para el encuentro entre el Almería y el Sporting de Gijón que acabó con la victoria de los visitantes, o sea, de nosotros, o sea, de los que ahora mismo virtualmente estamos líderes de la segunda división, el Real Sporting de Gijón. Partidazos, una locura de partido, no visualmente, no desde esto, hubo unos detalles técnicos impresionantes, hubo un despliegue táctico maravilloso, no. Fue un partido de segunda, de estos trabaos, que faltes para aquí, faltes para allá, pocas ocasiones, pero al final conseguimos la victoria que llegue lo que nos importa. Si es de la Almería, pues oye, mucho ánimo, espero que consigáis ganar a partir de ahora todo lo que os queda, porque realmente hay un equipo que tampoco oye que me caiga mal ni nada, o sea, que ánimo, chavales. Y bueno, en cualquier caso, si es del equipo que seáis, los likes y las suscripciones, pues son más que bienvenidas. Dicho esto, podéis abajo vosotros comentar todo lo que queráis, yo voy a dar mi visión, pero vosotros podéis decir, pues yo creo que era penalti y expulsión de Mariño, vale, lo que sea. Así que vamos a meternos en el lío y vamos a empezar a fuego. El partido empezamos de una manera bastante favorable para el Sporting, con una ocasión que yo todavía no sé cómo fallamos, la que se fue Rubén García, que dio hoy el pase a Santos, que tiró y pegó hoy en la parte de atrás tirando el caño al defensa y al final salió, bueno, perdón, al final fue fuera juego de Ioni. Una ocasión que yo no sé, y además, ¿por qué no tiró a Rubén? La acabó, prefiero esperar, pero bueno, ya replegó todo el mundo y no pudo ser. También, bueno, después tristemente se nos lesionó Santos, pero bueno, antes de lesionarse, cogió y marcó un gol. Dijo, espera, voy a marcar un gol y luego ya me lesionó. Un golazo, pum, metió el balón al hueco, pilló, pum, colo-cola, golín y luego se lesionó solo en una carrera, esperemos que no sea nada. Ya sabéis que está bastante tocado, que va, lleva unos tiempos ahí arrastrando la lesión, que se recupera, que sí, que no, que sí, que no. Así que esperemos que no sea nada serio, desde aquí Michael, ánimo, guaje, piensa que ahora podremos jugar más tiempo al Fortnite mientras que te recuperes. No, ye, coña, espero que te recuperes ya mañana y te estén entrenando, ojalá, vale. Pero bueno, en cualquier caso, los Fortnite que no paren, ya sabéis que ya tenéis un vídeo con él jugando Fortnite bastante epic, porque conseguimos ganar, o sea, díselo, hermano. Y la lesión que provocó que entrase en Anomesa, que hizo un buen partido, lo que tengo que hacer en segunda, bregar arriba, furar, y creo que el pase del último gol, y lo da él a Carmona, si no me equivoco. Y luego Carmona a Ioni, no lo sé ahora mismo muy bien, pero bueno. Luego hubo una jugada que fue un penalti clamoroso a Rubén, vale, o sea, un penalti clamoroso que no pitó, vale. Aquí hubo varios penaltis, yo voy a deciros los que para mí sí fueron, para mí fueron este, que ye penalti, vale, no lupita. También para mí ye, el que haz Alex Pérez, que se ponga a despejar de cabeza y pon la mano aquí, yo no sé, o sea, vamos a ver, si vas a despejar de cabeza, vas así, tío. O sea, no vas así, con la mano aquí, vale, por eso digo que ye mano, y ye penalti, para mí no lupitó. Y el último, que también lupita, porque tiene a Mariño delante y coge el pavo, y va abrazando al delantero, joder, y el árbitro está a dos metros, o sea, para mí ye penalti. Y con ese penalti, pues jodió la racha de Mariño. Tiene racha de imbatibilidad, en el noventa y pico, coge y hace un penalti de tontos, porque, o sea, es que, ¿para qué haces ese penalti? ¿Para qué lo agarres si era balón de Mariño dentro del área? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que fue eso, un penalti a favor del Sporting, y para mí hubo dos que no sé, o sea, dos que fueron a favor del Almería, uno por la mano, que no se pitó, y este del agarrón, que sí se pitó. Ahora ya, en comentarios, pegáis vos todos ahí, decís que soy un hater, y que siempre estoy llorando de los árbitros, y que no sé qué, pero yo ya lo que vi, ya lo que vi. Y también os digo que, por ejemplo, en la Asmangura este, metió ahí una cazada a Yoni sin balón impresionante. En lateral, lo mismo, ¿a Fajoni también? Creo que sí. Un escaza de sin balón cojonudes, que eran tarjetas y demás, incluso alguna pasando un poco de amarilla, pero que no lo saco, o sea, que tampoco nos vengamos arriba. Sergio creo que ahora cumple ciclo, si no me equivoco, creo que sacaron amarilla y que tenía cuatro. No lo miré, pero tengo que consultarlo. ¿Y qué más por ahí? Pues nada, es que, o sea, volvemos a ganar fuera. Una racha cojonuda, si no me equivoco, son seis victorias, el empate de Lorca y la victoria anterior, desde que perdimos en el Tartiere. Si no me equivoco, ¿eh? Hablo de memoria. Creo que son siete victorias y un empate, creo. Y ahora mismo estamos líderes, si no me equivoco, repito, o sea, habría que mirar los golas, verás, y demás. Y es verdad que el Huesca también no jugó, pero la cosa está bastante hot, está muy caliente, estamos con 58 puntos. O sea, de cara a los últimos nueve partidos que nos queden, bien, si queréis que haga un vídeo analizando los nueve partidos que queden al Sporting, dejádmelo abajo también en comentarios, ¿vale? Porque hay partidos muy chidos, hay dos partidos seguidos fuera, hay cosas bastante interesantes. Y qué más, bueno, hablando de los jugadores, Mariño, hoy a Mariño sí que vi una cosa, ¿vale? Vi una cosa, o sea, salvo un gol, ¿vale? Pero es que el cabrón no salía hoy, no salía, yo no sé por qué no salía, veía balones cruzar por delante de él y que no salía yo. Me cago en la puta, pero ¿por qué no sales, hermano? Y arrases con siete que tienes delante, que el balón ye tuyo. Me estaba poniendo bastante nervioso, no obstante, ya os digo, salvo un gol y una pena lo del penalti que jodió la racha. Pero bueno, no sé qué me escribió, que la racha era dentro de los 90 minutos oficiales o no sé qué. Bueno, no sé cómo va esa movida, pero en cualquier caso encajó gol, o sea, que y una putada, y una putada, porque y una pena, porque iba muy bien. Llevaba sin encajar, pues ¿qué? ¿Siete partidos? Una pasada. Y a ver, por posiciones, Calavera, bien, bien. Álex Pérez hoy no me gustó, la verdad, no me gustó. Lo veía flojo por arriba, flojo unos cortes, flojo unos despejes, hizo un penalti así, no sé, los nervios puede ser cualquier cosa, ¿vale? No digo mal día, puede tener cualquiera, pero no me gustó especialmente, al contrario que Guitián, que lo vi súper bien hoy de central, muy, muy bien. Muy intenso, muy al corte, sin mieu, achicando balones, lo que hiciese falta, muy bien Guitián. La verdad que me está sorprendiendo este fichaje de central, me está gustando, está cumpliendo. Canella, bueno, bien, correcto, normal, sin más. Sergio Bergantiños, con mucho trabajo hoy, mucho trabajo, costó yo sacar la pelota, bueno, una locura. El Emmería jugó bien, apretó bien en el medio del campo. Pero bueno, correctos también, tampoco vamos a suspender a ninguno porque ganamos, o sea que... Carmona, pues bien, correcto, matió un gol y todo, corrió muchísimo, bregó muchísimo, o sea que, buen partido del charlo. Van de izquierda, Ioni, pues lo que os digo, tampoco lo vi, especialmente activo en ataque, salvo por decir que marcó un gol y una asistencia. Y sí que lo vi que trabajó muchísimo en defensa, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Rubénin hoy, lo vi, también lo mismo, con mucho trabajo en el medio del campo, con esa ocasión que tuvo ahí, con el penalti que hicieron también. Pero tampoco lo vi hoy, no lo vi juguetón, no lo vi travieso, no pudo hacer muchas travesuras de él. Santos estuvo bien, hasta que rompió, marcó un gol, rompió y dijo, guacho, hermano, yo marco un gol y me voy. Y Nan se lesionó y lo ha dicho, esperemos que no tenga nada. Y los que entraron, Nano, pues trabajó muchísimo, Hernán, bueno, marcó un gol y todo, que más queréis de Hernán. O sea, entró, trabajó en medio del campo y marcó un gol. Y Barba, que jugó de lateral izquierdo combinando con central, pues para mí lo hizo bien, porque tenía que parar a las vanguras, que oye, no llame al jugador, las vanguras. No sé si os acordáis de él, pero jugó en primer, en el rayo y demás. Muy rápido, además. Y eso, chicos, yo creo que, así un poquitín de valoraciones, podéis corregirme vosotros si queréis, pero en cualquier caso, yo llame lo que creo. Así que nada, ahora la semana que viene nos visita el Reus, partidazo también en el Molinón, hay que llenar el templo guajes, hay que reventar, hay que apretar a muerte, estamos enchufadísimos arriba. O sea, ¿qué nos iba a decir a vosotros que ibais a estar aquí ahora mismo? Es que yo no me lo creo, o sea, yo no doy crédito, en plan de, cuando fuimos al Tartieres, salíamos de allí, que me canso de decirlo, no me canso de decirlo, perdón. Salíamos de allí en plan de, ah, otro año a la permanencia, hermano, bajamos con este equipo y tenemos permanencia, hermano, estamos en la mierda. Y mirad dónde estamos ahora. Mirad dónde estamos ahora, chavales, o sea, es que estamos luchando a tope. Estamos en una pura pomada, tronco, o sea, estamos metidísimos ahí de lleno. Así que hay que confiar, hay que empujar, partidazo en Reus, o sea, partidazo contra el Reus en el Molinón, a muerte, ¿vale? A muerte no se nos pueden escapar ni uno, ni dos, ni tres puntos en el Tartieres, o sea, en el Tartieres, sí. Estoy con lo del Tartieres, tengo lo aquí en la cabeza, ¿eh? Si fue traumático, era sin partido, fue traumático, o sea, me perforó el cerebro, hermano. Y... y eso, hay que apretar a tope en el Molinón y sacar otros tres puntos la semana que viene. Dicho esto, ya sabéis, os leo abajo, os comentamos el partido, lo que queráis, pim, pam, pim, pam, podéis dejarme lo que queráis. Si consideráis que hubo siete penaltis a favor de la Almería y ninguno a favor del Sporting, pues me lo ponéis también, o viceversa. Dicho esto, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos vlogs. Puse Sporting y... me cago en la puta, me cago en la puta, que vamos para arriba, ¿eh? Que vamos para arriba, que nos queden nueve finales, nueve fucking finales, chavales.